Francisco Páez, de Ascenso Sentimiento Puro, te felicita por el triunfo. El equipo se hace fuerte desde la adversidad y edificó tres al hilo. ¿Es una característica propia de este equipo aún nuevo en el carácter? Es una característica propia de Chacarita. Históricamente, en los malos momentos, siempre los equipos de Chacarita pusieron el pecho. La realidad es que hay que generar una identidad, poder trabajarla, seguirla así y sostener los niveles, tanto de los que jugaron como de los que están afuera, para que no haya aburguesamiento y que haya una buena competencia interna, que eso es fundamental.